¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Me encanta el entusiasmo de Carla, Carla quiere aplaudirle a Dios porque ustedes no le aplauden al Señor Esto es una tarde hermosa de Dios, es una tarde de victoria, es una tarde de gozo ya anoche Y cuando aplaudimos a Dios, cuando tiramos ese grito de júbilo, cuando nos entusiasmamos por lo que ya salió para nosotros Por lo que ya Dios está haciendo, estamos confiando en Dios Y realmente Dios lo que está buscando es eso, gente que le puedan adorar en espíritu y en verdad Gente que puedan estar tranquilos, en paz, en medio de la situación, sea cual sea la situación que tienes hoy ¿Sabes qué? A Dios no le toma por sorpresa en donde tú estás hoy Ah, yo creo que ustedes no me entendieron A Dios no le toma por sorpresa en qué sitio exacto, en qué punto exacto de tu vida tú estás hoy Él sabe por dónde tú estás, Él sabe de dónde tú vienes y Él sabe para dónde tú vas Así que si tenemos un Dios que lo creó todo, que te creó a ti, que te trajo a esta tierra Y que sabe de dónde vienes, dónde estás y para dónde Él te lleva ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué ocupar mis pensamientos con preocupación? Me pregunto yo, hoy ya empecé muy directo, hoy yo No he dado ni el título y ya Vamos con el título Que se pusieron muy serios empezando el servicio Dios les bendiga en esta hora, amado en Cristo Yo los amo Yo vengo a traerles palabras de Dios, yo estoy contento Ayer el Señor no me dejó dormir, estuve como hasta las 5 de la mañana Seguía leyendo la palabra de Dios Y yo estoy seguro que Yo estoy seguro que Dios le va a hablar a usted hoy Yo quiero que usted levante una expectativa de que Dios le va a hablar De que usted no vino a recibir palabra de un hombre Usted ni me vea a mí Cierre sus ojos Cierre sus ojos Padre te damos gracias en esta hora Te damos gracias Señor porque tú eres tan bueno Porque tú tienes control de nuestra vida Dios Porque tú sabes por dónde estamos pasando en el día de hoy Tú sabes qué necesidad trae cada uno de estas personas Dios Tú sabes qué peticiones tiene cada uno de ellos Señor Tú sabes qué situaciones han estado pasando Dios Yo solamente Señor amado vengo en obediencia Señor A traer el mensaje que tú me diste Yo sólo soy el cartero Señor y tú eres la carta Padre yo te pido en esta hora Dios Que tú toques sus mentes Señor Que toques su corazón Dios Que tú toques sus oídos Padre Para que puedan escuchar tu palabra Señor Para que pueda entrar Señor amado Dentro de nuestros pensamientos Dentro de nuestro corazón Dios Y que podamos Dios Y que podamos Dios mío Recibir esa palabra Dios De vida En dentro de nosotros En el nombre poderoso de Jesús Yo declaro Dios En esta hora Que todos vamos a recibir tu palabra Dios En el nombre de Jesús Amén Dígale al hermano que está a su lado Busque a alguien y dígale al que está a su lado Estoy sobre la roca Busque a alguien rápido vamos Pero dígaselo con convicción Estoy sobre la roca Cuando usted diga roca Dígalo así con entusiasmo Estoy sobre la roca Estoy sobre algo firme Sobre algo sólido Sobre algo que no es blandito Sobre algo que Aunque vengan tormentas Aunque venga viento Aunque venga lo que venga Yo voy a resistir Estoy sobre la roca Hoy quiero hablarles bajo el tema Fundado sobre la roca Saque su Biblia En Mateo 7.21 Vamos a leer la palabra de Dios Hoy tenga la Biblia al lado suyo Porque Dios me ha dado un montón de versículos aquí Esperamos en el Señor Que yo los pueda traer todos Y se los pueda explicar Tal como Él me los ha explicado a mí Mateo 7.21 al 23 Si no trajo Biblia Tranquilo, tranquila Hay Biblias aquí Hay 22 Biblias Búsquelas Están en los asientos Y es bueno Que podamos leer la Biblia Que podamos Impactar nuestros ojos Y nuestra mente Con lo que está en la Escritura No solamente escucharlo Dice así Mateo 7.21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entra en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces le declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Déjenlo ahí Vamos a empezar a Hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón Cuando yo leo ese versículo Lo leo con mucho respeto Y con temor y temblor Porque nosotros no sabemos Cuál de nosotros es el que pueda estar ahí Nosotros no sabemos Y tenemos que evaluarnos Día a día No vaya a ser que yo sea uno de los que diga Señor, Señor Y Él me diga yo a ti Yo no sé ni quién tú eres Y yo sé que esta no es la forma más hermosa De comenzar el servicio Yo sé que esto rápido pone ¿Realmente tienes a Dios como dueño de tu corazón? Yo sé que es duro lo que le estoy diciendo Pero es Biblia ¿Sabes por qué se lo digo? Porque Dios quiere fundarse en tu vida Él quiere ser la base de tu vida Y hoy vamos a estar hablando un poquito De cuál es el fundamento de la vida de cada uno de nosotros Cuál es la base Donde estamos edificados Porque hay muchos que van a llegar a la iglesia Pensando que porque leen la Biblia Que porque entienden la Biblia Que porque cantan un coro Están diciendo Señor, Señor aquí yo estoy Pero la Biblia me enseña otra cosa Jesús me enseña otra cosa El Evangelio que Jesús predicó No es solamente venir a la iglesia Cantar un corito Sentarte en la silla Y saberte algunos versículos Eso no es todo Jesús dijo en Mateo 22 Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Este es el primer y gran mandamiento Que es amar a Dios por encima de todo Que es entregarse realmente a Dios Por encima de todo Que será lo que Dios me está diciendo Me está advirtiendo Ten cuidado No vayas a ser tú Uno de esos que me siguen Y que piensan que lo están haciendo bien Pero yo no he sido el rey de su vida Ten cuidado No vaya a llegar el momento o el día Donde yo te mande a llamar Y tú pensabas que estabas diciendo Señor, Señor Y yo no te conozca Sabes el que no tiene amor dentro de sí La palabra me dice que no conoce a Dios Porque Dios es amor Dice que el que tiene amor Ha nacido de él Y lo conoce a él Ese Mateo 19 Y cualquiera que haya dejado Casas, hermanos, hermanas Padre, madre, hijos Recibirá 100 veces más Y heredará la vida eterna Dios me está diciendo Todo aquel Que me ame por encima de todo Que yo sea el centro de su vida Que yo realmente esté dentro de su corazón Que no sea solamente de boca Que me conozca Que no sea solamente de recitar algunos versículos Que sea que realmente Yo viva como centro de su vida Ese Yo lo conozco Todo aquel que ha sido capaz De dejar lo que tenga que dejar atrás Cuéstele lo que le cueste Por mí A ese Yo lo conozco Todo aquel que se ha atrevido A creer mi palabra A creer lo que dice mi palabra Y hacerlo al pie de la letra A ese Yo lo conozco Todo aquel que lo obedece En todo A ese Yo lo conozco Estaremos dispuestos A obedecer Cuando llegue la prueba Estaremos dispuestos A cumplir la palabra A cabalidad Nos atreveremos A amarlo Por encima de todo Amado esto se trata De nuestra eternidad Es algo simple Es tu eternidad Y vamos a hablar un poco De tu eternidad Y de la mía Esto no es un tema Liviano Este es el tema Del cual venimos aquí Porque a la hora De la verdad 70 75 años 80 90 120 como yo Que ya estoy por los 100 Y mira como todavía me veo Va a llegar el momento Que algún día Vamos a salir De este caparazón Y vamos a despegar De aquí Vamos a ir a otro lugar Y yo me Yo me quiero asegurar Que yo tengo La visa del reino Lista Que yo tengo Mi pasaporte Listo Que yo tengo Mi ciudadanía Confirmada ¿Cuánto quiere la ciudadanía Del reino Estar seguro? 120 20% Alse la mano Que de verdad Usted quiere entrar Al reino de Dios Que cuando usted Salga de ese cuerpo Y usted diga Ya voy a apagar La luz aquí Porque se va a prender La luz en otro lado Y usted diga Y cuando llega allí Señor lo hice Todo como me dijiste Vencí todas las pruebas Todos los obstáculos El diablo tiró Con todas Pero yo estuve Sobre la roca Esto no se trata De saberse Algunos versículos Nada más Esto no se trata De Tengo unos cuantos Dones Puedo ir a la iglesia Y tú sabes Me van a ver No se trata De eso No hay forma De impresionar Al que te dio Todo lo que tiene Simple No lo puedo impresionar Que tengo que hacer Entonces Señor Te tengo que obedecer No me puedo No me voy a conformar Con solamente Saberme Los versículos No me voy a conformar Con simplemente Ir el domingo Voy a ir el miércoles Pero no tan solo Me voy a conformar Con ir el domingo El miércoles Y a los servicios No me voy a conformar Con eso Quiero tener vida cristiana En mi casa Quiero tener iglesia En mi casa Quiero tener intimidad Contigo En mi casa Quiero cuidar Mi casa Quiero cuidar Mi hogar Quiero que mi casa Este edificada Sobre la roca Quiero que cuando pase Lo que venga a pasar Cuando venga la tormenta Que va a venir Yo sea resistente Para soportarlo Y quiero que el día Que yo salga de aquí Este seguro De que yo no voy a caer En ese versículo Porque tú lo advertiste Tú lo anticipaste Dios Yo me voy a asegurar De hacer lo que Tenga que hacer Por agradarte A ti Dios Amado yo le soy honesto Si puedo hacer Dos o tres amigos En el camino Yo los hago Eso es tremendo Eso es tremendo Me encanta Ser buenos amigos Pero créame Que sin que se me quede Nada por dentro Y no lo voy a decir Por antipático Pero entre un buen amigo Aquí Dos buenos amigos Tres, cuatro Los que usted quiera mencionar Que me quiten Y me roben Mi eternidad Yo voy a escoger Entre él y esos amigos Siempre va a ir el primero Yo voy a hacer Todo lo que esté A mi alcance Para yo siempre Agradar a Dios En todo lo que yo hago En todo Porque yo no juego Con mi eternidad Y si tengo que decir Cosas fuertes Desde el púlpito Por tal de enseñarles El evangelio Para que usted sea libre Lo voy a hacer Yo no estoy detrás De ser un pastor Popular Yo estoy detrás De ser un pastor Que diga Lo que Dios le dijo Que tiene que decir ¿En dónde está Edificada tu casa hoy? ¿Alguna vez usted Ha ido a la playa? ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Todo el mundo ha ido a la playa? ¿Sí? Vamos a hablar de otro tema Que están Seriones ¿Han ido a la playa ¿Alguna vez? ¿Y cuántos de ustedes Alguna vez En la playa Se pusieron a jugar Con la arena? ¿Alguno de ustedes Alguna vez Oye En fin ¿Ustedes alguna vez Aún de chiquito Mire Si a lo mejor Usted no quiere decirme Que lo ha hecho de grande Pues póngase a pensar Y usted llegó A la playa Y se puso A hacer un castillito De arena Por lo menos A mí En mi experiencia Cuando yo iba Y trataba De hacer el castillo Siempre tenía Una guerra Con el agua Porque cada vez Que trataba De levantar El castillo El agua Me la tumbaba Una y otra vez Yo podía estar Todo el día En la playa Tratando De arruinar El castillo De arena Y cuando llegara El mar Cuando llegara El viento Si había un poquito De debilidad En algún área De mi castillo Se iba a caer ¿Sabes? Hay sitios Donde hacen Incluso Competencias Donde se hacen Grandes esculturas Con la arena Y yo llegué a ver He visto Unas de fotos De cosas Que se hacen En la arena Y he visto Desde castillos Han hecho Hasta la estatua De la libertad La madre De los tomates La han hecho Con la arena Pero unas cosas Dicen que hacen Hasta Pueden ser Hasta de 10 pies De alto Pero hay un asunto En esto Que esas personas Van a estar Todo el día Haciendo el castillo Invirtiendo Montones de horas Montones de dedicación Para poder hacer Esa escultura Tan bella Y tiene que llegar Alguien automáticamente Con una cámara Que tratarla rápido Porque es cuestión De tiempo Para que cuando Las olas del mar Empiecen a darle A ese castillo Ese castillo Inevitablemente No importa Cuán lindo Lo hayan hecho Se va a caer Está destinado A caerse Lo pueden haber hecho De 10 pies 12 pies De lo que les dé La gana hacerlo Y la arena Simple y sencillamente No va a poder Sostener La ola Cuando le dé Yo creo que usted Sabe por donde yo voy Pero Estoy dándole Algún poquito De base A lo que le quiero Predicar hoy Busque su biblia En Mateo 7 24 Este es Jesús Hablando Cuanto sigue La palabra de Jesús Cuanto sigue Lo que le ha dicho Cuanto creen En todo lo que Le ha dicho Dígame Ustedes le creen A él Yo le creo A él Todo lo que Él dice Y si hay un Si hay alguien En la biblia La palabra Que ha sido Mi maestro Por excelencia Y yo sigo Todo lo que Él dice Es Jesús Ese es el mejor Ejemplo Me gusta mucho Aprender de él Dice así Mateo 7 Del 24 Al 27 Lo voy a leer Dice Cualquiera No dice ahí Un apóstol No dice un pastor No dice un profeta Un mega evangelista Dice que Cualquiera O sea que Todo el mundo Puede hacer esto Cualquiera Cualquiera pues Que me Oye Estas palabras Y las Que Las hace En la nueva Versión internacional Dice Y las pone En práctica Alguien que Hace Lo que está Escuchando De parte De Dios Le compararé Con un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre Que Sobre la Roca Descendió Lluvia Y vinieron Ríos Y soplaron Vientos Y golpearon Contra aquella Casa Y no Que No cayó Dígalo No cayó Porque estaba Fundada Sobre la Roca Pero cualquiera Que me Oye Estas Palabras Y no Las hace O sea Que No Las pone En práctica Le compararé A un Hombre Insensato Que Edificó Su Casa Sobre La Arena Y Descendió La Lluvia Y vinieron Los ríos Y soplaron Los vientos Y dieron Con Ímpetu Sobre Aquella Casa Y cayó Y fue Que Grande Su Ruina Yo te Pregunto Hoy Sobre Que Tú Vas A edificar Tu Casa Todo el Mundo Me va A decir Sobre La Roca Todo el Mundo Va A decir Sobre La Roca Y si Yo te Pregunto En Que El Has Tenido Automáticamente Sobre La Roca Yo No Voy A Mandar A Levantar Manos Solamente Te Voy A dar Algunos Datos Para Ver Si Realmente Que Tú Evalúes Sobre Que Has Tenido Edificada Tu Casa Sé Que Van A Haber Dos O Tres Que Van A Tener Que Buscar Un Ingeniero Para Hacer Una Demolición De La Casa Y Volverla A Hacer Nuevecita Y Déjeme Decirle Amado No Hay Ningún Problema Con Eso Porque El Primero Que Tuvo Que Derrumbar Su Casa Y Volverla A Hacer Fui Yo Así Que El Primero Que Se Tiró Al Medio Hoy Soy Yo Pero Yo Prefiero Tirarme En Medio Y Edificar Mi Casa Y Volverla A Ser Como Dios Me Dice Y No Ser De Los Que Diga Señor Señor Aquí Estoy Papá ¿Quién? Abelardo De Búscalo En la Lista No No Estás Aquí No Te Conozco Yo Así Que Hoy Vamos A Tener Que Ponernos Todos A Pensar Sobre Que Tenemos Nuestra Casa Edificada Y Sobre Que La Queremos Tener Porque Esto Se Trata De La Casa Que Estás Haciendo En La Mansión Divina Que Te Puede Esperar Pero Oiga Bien En La Que Te Puede Esperar Déjame Tomar Agua Porque Esto Se Va A Poner Bien Bueno Ahora Ahí Voy La Primera Palabra Que Me Llama La Atención Dentro De Ese Versículo Es Que Dios Está Comparando En El 24 Dice El Que Oye Y Las Hace Lo Compararé A Un Hombre Prudente Así Que Me Hizo Buscar La Definición De Que Quiere Decir Prudencia Y Mire Esto La Primera Definición Que Conseguí Ustedes Saben Que Hemos Estado Hablando Del Dominio Propio Y El Dominio Propio Es Templanza ¿Verdad? La Palabra Habla En Gálatas Que En Vez De Decir Dominio Propio Dice La Palabra Templanza Y Dice Así De Prudencia Es La Templanza Cuidado Moderación Cautela O Sensatez Que Se Pone Al Hacer Algo Para Evitar Inconvenientes Está Escuchando ¿Verdad? Inconvenientes Dificultades O Daños Es La Virtud De Actuar De Forma Justa Adecuada Y Con Cautela Eso Es Una Persona Prudente Es Discernir Y Distinguir Lo Que Está Bien De Lo Que Está Mal Y Actuar Con Con Conciencia Sabiendo El Bien Del Mal Prudente Es La Capacidad De Analizar Y Comprobar Información Antes De Tomar Una Decisión Evaluando Las Consecuencias Prudencia Yo Anote Aquí La Prudencia Nos Lleva Un Equilibrio Interior Y A Una Capacidad De Reflexión Amado La Prudencia Es Prima Hermana Casi Gemela De La Sabiduría El Hombre Sabio Sabe Esperar El Hombre Sabio No Es Alocado El Hombre Sabio No Es Ligero Hablando El Hombre Prudente Tampoco El Hombre Prudente Espera Se Toma Su Tiempo Sabe Definir El Bien Del Mal Y Toma La Decisión Del Bien Es El Que Ya Oyó Como Dice Ahí El Que Me Oye Y Hace O sea Que Hay Personas Que Oyen Pero No Hacen Que Triste Eso Suena Tan Tonto Pero Es Tan Real Hay Personas Que Han Escuchado La Palabra Toda Su Vida La Conocen De La A La Z Pero No La Viven Y Los Puedo Traer Y La Pueden Recitar Y Se La Saben De Memoria Posiblemente Tienen Versículos Que Se Saben Más Que Yo Pero No La Viven ¿Qué Tontería Esa Perdonando Yo Escuchar Algo Y No Hacerlo Sabiendo Que Tengo Que Hacerlo Me Estoy Dando A Entender Prudencia Es Es El Antónimo De Insensato Vamos A ver Que Es Insensato Así Le Tengo Una Base Y Le Puedo Predicar Se Refiere Aquel O Aquello Que Carece Por Completo De Sensatez Eso Insensato Que No Muestra Buen Juicio O Madurez En Sus Actos Insensato Es Alguien Alocado Loco Necio Desatinado Imprudente Sigo Y Irreflexivo Irrazonable Inconsistente Irresponsable Ligero Tonto Necio Y Disparatado Yo espero Nunca Tener que decirle Insensato A nadie Aquí Porque Eso Se va De Seguro Después De Toda Esa Explicación Es El Que Tiene El Conocimiento Del Bien Y El Mal Y Aún Así Decide Hacer El Mal Eso Es una Persona Insensata Es un Tonto Que Sabe Que Si Se Tira La Carretera En Una Autopista Donde Pasan Camiones Y Troces Y Cuanta Cosa Hay Van A 75 Millas Por Hora Se Lo Van A Llevar Enredado De Seguro Es Una Persona Que Se Tira De Un Paracaídas Sin El Paracaídas O Con Paracaídas Dañado O Nunca Abre El Bendito Paracaídas Son Es Es La Persona Que Conoce La Verdad Y Todavía No Es Libre Es La Persona Que Ha Recibido Diez Mil Horas De Predicación Y Todavía No Vive La Biblia Sé Sé Que Es Pero Hay Que Decirlo Es La Persona Que Todavía No Tiene Frutos Porque Aunque Sabe Que Tiene Que Producirlos No Se Dedica A Poner Semillas Para Poder Producir Buenos Frutos Es La Persona Que Le Gusta Que Le Hablen De Bendición Y De Todo Menos Del Diezmo Y La Ofrenda Lo Dije Porque Todo Está Bien Hasta Que Nos Hablan De Chavo Eso Para El Fejari Del Pastor De Seguro Mira Que Bien Vestidito Está Ese Hombre Y Nos Molestamos Nos Enojamos Y El Diablo Nos Saca De Iglesia En Iglesia No Nos Deja Sembrarnos En Ninguna Y Mientras No Esté Sembrado En Ninguna ¿Sabes Que No Hay frutos Porque Un Árbol Árbol Que Está Siendo Replantado Constantemente Reciclado Sus Raíces No Pueden Agarrar Tierra Y No Va A Producir Fruto Por Mejor Árbol Que Sea Más Puede Ser Un Chacho Y No Vas A Dar Fruto El Insensato Es Semejante Una Persona Que Sabe Que Sabe Que Sabe Que Si No Le Echa Gasolina Al Carro Eventualmente Se va A quedar Es el Que Sabe Que Viene Una Tormenta Pero Tú Ves La Casa Sin Tormentera Me 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 Voy a Explicar ¿Verdad? Creo Que Está Claro El Punto Es El Que Sabe Que Tiene Que Hacer Algo Para Dios Y Que Dios Te Está Tocando La Puerta Y Te La Está Tocando Y Te La Está Tocando Y Sigues Posponiendo La Fecha Es Alguien Que Sabe Que Algún Día Nos Vamos A ir De Aquí Todavía Es La Hora Que No Hace Los Ajustes Que Tiene Que Hacer Para Asegurarse De Su Viaje La Insensatez Según La Sabiduría Que Perdón Según La La Prudencia Es Prima Hermana De La Sabiduría Usted Quiere Que Yo Le Diga De Que Es Prima Hermana La Insensatez Voy a decir Una mala Palabra Se Asustaron Es Prima Hermana De La Estupidez Porque Hay que ser Bien Tonto Para Saber Que Dios Te Está Poniendo Todo En Bandeja De Plata Para Que Tú Puedas Entrar Al Reino De Los Cielos Te Envió Hasta Su Hijo Te Dieron Toda La Información Para Que Tú Seas Salvo Para Que Tu Casa Sea Salva Y Todavía No Estás Haciendo Lo Que Tienes Que Hacer Para Garantizarte Eso Yo Quiero Sembrar Conciencia En Nosotros Porque Van a Ver Personas Que Creen Que Están Diciendo Señor Señor Y Tienen Una Casa Fundada En La Arena Van a Ver Personas Que Creen Que Con El Corito Ya Está La Membresía Allá Arriba Y Su Casa Está Fundada En La Arena Van a Ver Personas Que Dicen Pero Yo Reconocí A Jesús Él Es Mi Salvador Si Él Es Tu Salvador Ese Es El Primer Paso Pero El Segundo Es Separarte Para Él No Podemos Vivir Una Vida Insensata Alocada Y Pensar Que Está Todo Bien Y Con Venir El Domingo Dos Horas Dos Horas Y Media Ay Cuando Estará Terminando El Pastor Ya Está Todo Bien Ya Cumplí Con Mi Tiempo De Vuelo Está Todo Chévere Pero Por Qué No Me Siento Totalmente Feliz Cuando Salgo De Ese Sitio Por Qué No Siento El Gozo Todo El Tiempo Por Qué No Siento La Paz Todo El Tiempo Algo Está Mal Estaré Realmente Sobre La Roca Habré Dado Todo Lo Que Tengo Que Dar Para Asegurar Mi Membresía Dios Dios Llama Insensato Al Hombre Que Entiende Que Debe Fundar Su Casa Sobre La Riqueza Le Llama Insensato Al Hombre Que Pone Su Confianza Sobre El Dinero El Que Pone Su Confianza Sobre El Dinero Está Haciendo Una Casa Fundada En la Vida Voy rapidito Lucas 12 13 Al 21 Habla De Un Hombre Rico Y Este Jesús Una Vez Más Hablándole A sus Discípulos Y Si Si El Título De Este Pasaje Dice El Rico Insensato Porque Era un Hombre Que Basó Su Casa Sobre Arena Y Miren La Historia Rápidamente Se La Voy A Leer Dice Jesús Mirad Y Guardados De Toda Avaricia Porque La Vida Del Hombre No Consiste En La Abundancia De Los Bienes Que Posee También Les Refirió Una Parábola Diciendo La Heredad De Un Hombre Rico Había Producido Mucho Y Él Pensaba Dentro De Si Diciendo Que Haré Porque No Tengo Donde Guardar Mis Frutos Tenía Mucho Dinero Había Recibido Herencia Su Casa Estaba Sobre La Roca Porque La Herencia Se La Había Delegado Dios Pero Mira Lo Que Hizo Y Dijo Esto Haré ¿Quién Le Iba A Ser Dios O Él Él Esto Haré Esta Es Mi Decisión Derribaré Mis Graneros O sea Derribaré Mi Casa Y La Edificaré Y Los Edificaré Mayores ¿Quién Iba Edificar Jesús O Él Él Los Edificaré Y Allí Guardaré Todos Mis Frutos Y Mis Bienes Y Diré A Mi Alma Muchos Bienes Tienes Guardados Para Muchos Años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le Dijo Necio Le Dijo Insensato Que Eres ¿Cómo Pones Tu Confianza Sobre Eso Esta Noche Vienen A Pedir Tu Alma Acaso Alguien Aquí Por Más Dinero Que Tenga Puede Comprar De Alguna Manera Tiempito Extra Señor Dame Un Time Out Tú Sabes Dame Cuánto Valen Veinte Años Más De Mi Vida Diez Años Como Yo Prolongo Este Asunto Señor Yo Por Casualidad Podré Comprarte Con Diez Millones De En El Reino De Cielo Allí Un Castillito Para Mi De Nada Le Servía Venía A Buscar Su Alma Esta Noche Vienen A Pedir Tu Alma Y Lo Que Has Provisto De Quién Será De Lo Que Tanto Guardaste Para Quién Va A Ser Ya Está El Sobrino Allí Esperando Oye Que Lindo Le Quedaba Ese No Va Para La Taú Que Linda La Chaquetita Aquella Esa Se Queda Conmigo Podemos Isinerar Mejor Todavía Para No Desperdiciar Nada En Ese Cementerio Alguien Siempre Va A Estar Pendiente A Tu Riqueza Así Es El Que Hace Para Si Tesoro Y No Es Rico Para Con Quién Para Con Dios O Sea Que Dios No Considera Rico Al Hombre De Chavo Mira Eso Dios Considera Rico Al Hombre Prudente Que Confía En Él Yo No Necesito Una Cuenta Con Un Millón De Dólares En La Tierra Yo Necesito Una Cuenta Con Billones De Dólares En El Reino De Los Cielos Porque Todo Lo Que Yo Necesito Él Me Lo Da Y Esa La Real Confianza Que Debe Tener Una Persona Que Ha Nacido De Dios Que Conoce A Dios Si Tú Conoces A Dios Tú Tienes Seguridad En Dios Tú Tienes Confianza En Dios Alguna Vez A usted Tuvo Algún Problema Y Cuando No Encontraba Que Hacer Fue Donde Su Papá Verdad Que Tranquilo Se Sentía Uno Cuando Iba Donde El Viejo Viejo Tengo Este Problema Me Hacen Falta 500 Pesos Y Hápido El Viejo Resolvía Uno Por Lo Menos Se Quedaba Tranquilo De Que Algún Invento Iba A Hacer Si No Tenía Los 500 Los Buscaba Hasta Debajo De Una Piedra Pero Los Buscaba Por Lo Menos El Mío Mi Mamá Y Mi Papá Han Sido Dos Padres Excelentes Los Bendigo Los Honro Desde El Púlpito Ustedes Son Los Mejores Padres Del Mundo Dele Un Aplauso A Dios Porque Si No Fuera Por Ellos Usted No Tendría Hoy Un Predicador Frente A Usted Vese A Mis Padres Amelos Cuídelos Que Ellos Me Cuidan A Mí Y Yo Los Cuido A Ustedes Sobre Que Va Estar Tu Granero Sobre La Roca O Sobre La Arena Dios Le Dio Una Oportunidad A Otra Persona De Dinero Y Fue Un Joven Rico Que Se Encontró Con Jesús Y Tenía El Mismo Exacto Problema Una Casa Edificada Sobre Arena Jesús Le Dijo Mira Suelta A los Chavitos Eso Y Vente Conmigo Yo Soy La Fuente De Todo Lo Que Tú Tienes Es Lo Que Le Dijo A Través De Mi No Tan Solo Va A Tener La Vida Eterna Te Voy A Dar El Doble De Lo Que Tienes Y Debería De Hacer Cien Veces Más Porque Dice Que El Que Lo Da Todo Por Él Recibe Cien Veces Más Cuanto tú Has estado Dispuesto Y No Le Voy A Pedir A Nadie Usted No Esté Tranquilo Tenga Paz No Es Una No No El El Pastor Va Hacer Ningún Llamado Especial Ni Nada Esas Cosas Yo No Estoy Con Eso Si Usted Dios Le pone Algo En Su Corazón Usted Lo Hace Ya Yo No Soy Responsable De Lo Que Usted No Deje De Hacer Usted Es Responsable De Lo Que Usted Sabe Que Tiene Que Hacer Moisés Que Vas A Hacer Moisés Aquí Hay Una Herencia Para Ti Moisés Eres Llamado Hijo De La Hija Del Faraón Moisés Hay Un Castillo Aquí Mira Que Clase De Templo Uff Alabo A Dios Válgame Aquí Hay Comida Hay Buen Vestido Me Tratan Bien Hay Sirviente Me Lavan Hasta Los Dientes Por La Mañana No Tengo Que Hacer Nada Tengo Una Casa Bonita Mira Moisés Dijo Pero Esta Casa Tiene Un Problem Está Edificada Sobre La Arena Y A La Hora De La Verdad Cuando Sople El Viento Cuando Pase El Tiempo Este Sitio Se Va A Desbaratar Y El Libro De Hebreos Dice Bien Claro Que Cuando Le Tocó A Moisés Decidir Entre La Riqueza De Egipto Y Entre La Riqueza Del Reino Escogió La Riqueza Del Reino Porque Moisés Sabía Que Esa Casa No Era Una Casa Sólida No Era Una Casa Que Estaba Sobre La Roca Porque Hay Muchas Casas Que Parece De Momento Se Ven Fuertes Se Ven Sólidas Pero La Hora De La Verdad Están Sobre Arena Porque No Hay Fe En Dios No Hay Confianza En Dios No Hay Lectura De Él En Día Y De No Eso No Existe Eso Es Para Josué No Es Para Mí Déjame Decirte Que Todos Nosotros Somos Responsables De Buscar La Palabra Todos Somos Responsables De Tener Intimidad Con Dios Todos Somos Responsables De Adorar Y Alabar A Dios En Espíritu Y En Verdad Tener La Casa Sobre La Roca Es Yo Enseñarle A Mis Hijos A Buscar El Rojo De Dios Es Llorar Con Mi Esposa Es Orar Con Mi Esposo Es Ayunar Es Tener Vida Con Dios Es Que Realmente Dios Te Conozca Hebrero 11 Al 24 Al 27 Dice Por la Fe Moisés Echó Echó Ya Grande Ya Era Un Adulto Rehusó Llamarse Hijo De La Hija De Faraón Escogiendo Antes Ser Maltratado Con El Pueblo De Dios Que Gozar De Los Deleites Mira Lo Perdón Dice De Los Deleites Temporales Del Pecado Prefiero Irme Con Esa Gente Que Va A Ir En Bendición Que Lleva Una Casa Sobre Roca Que Quedarme Aquí Con Esta Gente Y Hundirme En El Pecado Y Mira Lo Que Dice Teniendo Por Mayores Riquezas El Vituperio De Cristo Mi Riqueza No Es El Palacio No Es La Herencia Que Me Ofrezca El Egipto No Son Todo Se Montón De Dinero Estamos Hablando De Una Herencia De Millones De Dólares Que Le Iban A Dar Y Él Dijo Yo Doy Todo Eso Por Basura Mi Eternidad Vale Más Que Eso No Hay Forma De Comprar Mi Eternidad Con Eso A La Verdad Eso Se Va A Ir Dinero Va Y Viene Los Chavos Los Carros Por Mejor Carros Que Se Hace Daña La Casa Se Deteriora El Traje Se Daña El Reloj Se Daña Todo Se Daña Nada Es Eterno Except Except Una Cosa Dios Él Nunca Deja De Ser Teniendo Por mayores Riquezas El Vituperio De Cristo Que Los Tesoros De Los Egipcios Porque Tenía La Mirada Donde En El Galardón Donde Tú Tienes Tu Mirada Realmente Donde Cual Es Tu Galardón Es Un Galardón Del Reino De Dios De La Eternidad De Tu Vida O Estás Pendiente Un Ferrari Una Mansión A Que Se Yo Que A Tener El Último Plasma De Bose Que Dispare Cohetes A La Luna Cual Es Tu Galardón Cuanto Tú Vales Cuanto Ustedes Valen Se Ha Puesto A Pensar Que Usted Vale Tanto Que El Señor Dijo Ellos Valen Tanto Que Para Que Ellos Sean Libres Hay Que Pagarlo Con Un Alto Precio Tengo Que Enviar Mi Propio Hijo Para Que Pague La Deuda Por Ellos Así De Mucho Tú Vales Para Él Él Pago Con Sangre Tu Eternidad Tú Podrás Pagar Con Sangre Hasta La Última Gota De Sangre Porque Él Lo Hizo Por Ti Y Por Mí Y Cuando Yo Estoy Haciendo Sang Anase No Estoy Validando Lo Que Él Hizo Por Por Mí Por Ustedes Por Ustedes Por Ustedes Por Ustedes Por Ustedes Ahora Están Que Ustedes Hagan Su Parte Silencio Hay Quien Está Construyendo Su Casa Sobre Roca Hoy Y Hay Quien Hasta Hoy Que Yo Espero Después De Todo Esto Decida Construirlo Sobre Roca Pero Lo Había Construido Sobre Arena Ese Que Ignora La Palabra Ese Que No Hace Caso A La Palabra Ese Que Dice Ay Pastores Que Eso Es tan Difícil Eso De ser Cristiano Es Problemático Es Muy Complicado Ser Cristiano He Perdido Ya Par De Amigos Me Ha Costado Par De Panas Me Ha Costado Dos o Tres Que Me Dicen Que Soy Fanático Ahora También Y Dicen Que Me Me Lavaron El Cerebro Con Eso Del Diez Mo La Ofrenda Que Le Voy A Hacer Es Muy Difícil Muy Complicado Eso De Guardarse Para Dios Para Colmo Ahora Haciendo Las Cosas Bien Me Sale Todo Mal Ahora Que Decidí Separarme Para Dios Ahora Todo Está Al Revés Que Es Esto Pastor Yo No Entiendo Ahora Cuando Llegue Lo De Lincoln Tax Ahora Me Tocó Pagar Este Año Que Voy A Hacer Si Y Yo Clamándole A Dios Que Hago Difícil Y Quien Dijo Que Iba A Ser Fácil Acaso Este Pastor Ha Predicado Que Todo Va A Salir Bien Que Ustedes Tienen Un Free Pass De Problemas La Última Vez Que Yo Leí La Palabra Había Una Promesa Que No Se Predica Mucho De Ella Pero Es Una Promesa Dice En El Mundo Enfrentaréis Que Dice Eso La Biblia Y Me Suena Que Es Una Promesa Dice En El Mundo Enfrentaréis Aflicción No Dice En El Mundo A Lo Mejor Enfrente Aflicción En El Mundo No Vas A Aflicción En El Mundo Si Estás Conmigo No Enfrentarás No Dice En El Mundo Enfrentaréis Aflicción Pero Pero Tranquilo Ya Yo Fui Por Allí Me Dio Una Vuelta Le Di Una Paliza Al Diablo Para Que Le Quedara Claro Le Gané Obtuve Otra Vez Toda Esa Tierra Que Te Habías Dejado Que Te Quitaran Fui Al Ade Busqué La Llave Y Te Dije Toma Aquí Estamos Ahora Son Tuyas Otra Vez Te Devuelvo El Señorío Que Te Robaron Yo Vengo Ahora Y Te Lo Devuelvo Porque Yo Aquí Puedo Hacer Lo Que Yo Quiera En El Mundo Enfrentar Esa Aflicción Pero Confiar Yo Vencido El Mundo Juan 6 33 Que Te Quiero Decir Todos Vamos A Enfrentar Un Día Difícil Todos Vamos A Tener Tormenta Porque Ahí Dice Cuando Empezamos A Leer Que La Casa Que Está Sobre La Roca Va A Tener Tormenta Dice Que Va A Venir Viento Y La Tormenta Y Va A Dar Todo Completo Pero Dice Que Cuando Termine Esa Tormenta Tu Casa Tu Casa Que Está Firme Sobre La Roca Va Haber Aguantado Toda La Tormenta Y Todo Y Todo Y Los Que Estaban Sobranera La La Casa Está Toda Despedazada Pero La Tuya Todavía Permanece En Pie Aleluya Denle un Aplauso Al Señor Problema No es La Fuerza De La Tormenta Es La Debilidad De Lo Que Está Edificada Si Tu Casa Está Edificada Sobre Algo Débil Se Va A Caer Pero Si Está Edificada Sobre Una Roca Podrá Venir Lo Que Venga Y Vas A Permanecer En Los Apóstoles Estuvieron En Una Barca Dice La Palabra Que Jesús Entró Primero Esto Está En Mateo 8 23 Dice Que Jesús Entró Primero A La Barca Y Ellos Lo Siguieron Y Dice Que Después Que Estaban Ya En Altamar Empezó A Dar El Viento Empezó A Soplar La Tormenta Dice Que Empezaron A Meterse Las Olas Dentro De La Barca Y Esa Gente Se Asustó Dios Mira Está Dando Duro Esto Nos Vamos A Hundir Se Va A Ahogar La Gente Y Y Hace Jesús Estás Durmiendo O sea El Tipo Se Acostó A Dormir Yo Le Pregunto Usted No Se Le Hace Extraño Que En Una Barca Pequeña Que Está Siendo Azotada Con El Viento Que Estás Amaquiándose Para Todos Lados Y Pedro Gritando Por Allá Y Aquel Otro Y Que Jesús Esté Durmiendo Como Ese Hombre Duerme Tiene Un Sueño De Piedra O Será Que Estaría Así Que Hace Esta Gente Se Me Dormió Aquí A ver Que Hace Yo Estoy En La Barca Jesús Pero Vamos Quedar Calladito Yo Quiero Ver Y Escuchar Lo Que Ellos Hacen Cuando Empiezan Las Olas A Dar Yo Quiero Ver Que Ellos Hacen Cuando Empieza A Meterse El Agua Dentro De La Yola Esta Así Que Yo Me Voy A Quedar Calladito A Lo El Agua Empezó Entrar En Tu Barca Hoy A Lo Mejor Ha Estado Entrando Por Semanas El Agua Y Tú Estas Diciendo ¿Y Dónde Está Dios Yo Llevo Yendo A La Iglesia Estoy Llevando El Bendito Diezmo Estoy Ofrendando Estoy Dando El Tiempo Estoy Orando Estoy Ayunando Y ¿Qué Es Lo Que Pasa Que Dios Está Viendo A Ver Que Tú Haces Dios Está Viendo A ver Si Tú Estás Confiado En Él Esa Barca Es Tipo De La Iglesia Lo Que Ellos No Sabían Los Apóstoles Es Que Se Habían Metido En Una Barca Que Habían Sido Invitados A Entrar En Ella Que Voluntariamente Entraron En Esa Barca Que Siguieron A Alguien Y Ese Alguien Se Llamaba La Roca Y Esa Roca Estaba Dejándole Saber Que Aunque El Viento Azotara Que Aunque Las Olas Dieran Mientras Él Estuviera Dentro Esa Barca No Iba A Naufragar No Se Iba A Despedazar No Se Iba A Perder A Lo Lo Los Vientos Están Andando Fuertes Hoy En Tu Casa A Lo Mejor Las Olas Del Mar Empezaron A Meter Agua Adentro Y De Momento Te Asustaste Válgame Esta Enfermedad Este Problema Económico El Doctor Dijo Que Me Voy A Perder Que Me Voy A Morir Lo Que Va A Pasar Que Voy a hacer Con Mi Familia El Banco Ya Dijo Que Me Vienen A Buscar El Carro Me Vienen A Buscar La Casa Está El agua Entrando Adentro Y No Veo Jesús Por Ningún Lado Pues Si Hoy Tú Decides Que Tu Casa Esté Fundada Sobre Una Roca Yo Te Garantizo Que Esos Vientos Van A Cesar Porque Dice La Palabra Que Cuando Ellos Levantaron Al Maestro Que Pocas Ustedes Tienen Si Han Tenido Todo El Tiempo La Roca Dentro De La Barca Yo Soy La Roca Dice Que Los Vientos Cesaron Automáticamente Y Hubo Gran Bonanza Sabes Que Cuando Dios Este Listo Para Hacerte Tu Milagro Él Lo Va Hacer Mientras Pasa No Le Tengas Miedo A Las Olas Hazte Un Surfer De la Fe Porque El Surfer Ve una Buena Ola Dice Uy Que Bueno Esto es Una Oportunidad Para Sacar Un Tubo De Aquí Tengo Algunas Cositas Las Voy Dejar Para La Clase Del Miércoles Obtuvo Dos Casas Estoy Terminando Una Casa Estuvo Basada En La Arena Y La Otra Estuvo Basada En La Roca En La Primera Lo Perdió Básicamente Todo Al Nivel De Que Su Esposa Le Dijo Mira Vamos A Tirarnos A Morir Maldice Al Dios Que Le Servimos Y Nos Tiramos A Morir Y Llegaron Dos O Tres Amigos No Muy Buenos Amigos A Decirle Veinte Cosas A Job Y No Hizo Job Tomar La Decisión De Decir Mi Casa Va Estar Edificada Sobre La Roca Que Automáticamente El Doble De Todo Le Tocó Y En Medio De Esa Situación Conoció A Dios Y Dijo Te Había Oído De Ti Dice De Oídos Te Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Yo Les Digo Algo En Mi Vida Había Pasado Por Muchos Tormentas Huracanes Tsunami Tejemoto De Todo De He Vivido En Mis 38 Añitos Muy Humildemente Y Los que Me Faltan Por Venir Pero ¿Sabe Que He Aprendido Que Si Estoy Parado Sobre La Roca Podrá Venir Tormenta Tejemoto Tsunami Podrá Venir Jambo Con Un Cuchillo Amenazarme Pueda Venir Quien Quiera Mientras Yo Esté Firme Sobre La Roca No Haber Cómo Moverme Yo Te Exhorto Hoy A que Evalúes Tu Vida Evalúes De Donde Has Estado Parado Sea Honesto Contigo Mismo Donde Has Estado Parado Habrá Estado Haciendo Totalmente Todo lo que Dios Quiere Que Tú Hagas Habrá Estado Viviendo La Vida Que Dios Quiere Que Tú Vivas Habrá Estado Sembrando Día A Día A Día Dentro De Ti El Reino De Dios ¿Qué Has Hecho Con Tu Vida Hasta Ahora Eso Es una Pregunta Pero La Pregunta Que Te Voy A Hacer Ahora Es Más Importante ¿Qué Vas A Hacer Con Tu Vida De Hoy En Adelante Lo Que Hiciste Ya No Lo Puedes Cambiar Pero Lo Que Puedes Hacer Si Yo He Decidido Estar Sobre Una Roca Cuando Llegamos A Este Lugar No Estaba Ni La Mitad De Ustedes Solamente Un Hombre Que Confiaba En Dios Con Su Esposa Sus Hijo Y Dos O Tres Anormales Que Me Creyeron Son Anormales Porque Llegar A un Sitio Así Es Que Ser Fuera De Lo Normal Amado Hay Que Ser Anormal Para Creerle A Dios Usted Lo Sabía Si En Serio Porque Creemos En Cosas Sobrenaturales Creemos En Cosas Imposibles Creemos Que Nos Pueden Dar Un Diagnóstico De Que Nos Vamos A Morir Mañana Y Si Yo Confieso Con Mi Boca Que No Y Está Dentro De La Voluntad De Dios No No Pas Nada Ese Es El Dios Que Yo Le Sirvo Yo Les exhorto A Que Ustedes Edifiquen Su Casa Sobre La Roca A Que Hagan Los Ajustes Pertinentes Para Que Tu Casa Esté Sobre Algo Firme Sobre Algo Sólido Vendrán Los Problemas Económicos Vendrán Los Problemas De Salud Vendrán 20 Problemas Vendrá La Aflicción Pero Es Garantizado Que Vas A Vencer Es Garantizado Que No Vas A Ser Derrotado Derribado No Es Garantizado Que Vas A Poder Resistir Los Vientos ¿Cuántos Van A Estar Sobre Una Roca De En Adelante ¿Cuántos Van A Estar Si Estás Sobre La Roca No Tienes Nada Que Temer Que Entusiasmo Si Estás Sobre La Roca No Tienes Nada Que Temer Nada Everything Is Okidoki Amén ¿Cuántos Reciben Esta Palabra En Su Corazón ¿Cuántos Saben Que Eso Es Biblia Que Real Que Dios Está Hablando En Esta Hora ¿Cuántos Lo Reciben Saben Un Momento Dado Si Porlo Porlo Jeremías Estaba Con Un Dolor De Cabeza Terrible Un Profeta Llamado Hacer La Voz De Dios Un Profeta Que Que Hizo Lo Que Dios Le Pidió Que Hiciera Lo Juzgaban Lo Señalaban Era Un Tiempo Difícil Un Día Fue Donde Dios A Quejarse Delante De Su Presencia Si Señor ¿Por Que Me Pasa Esto ¿Por Que Me Persiguen Porque Hay tantos Que Me Señalan Porque Están Diciendo Tantas Cosas De Mi Si Lo Que Estoy Haciendo Es Tu Voluntad ¿Por Que Desde Que Llegaste A Mi Vida Ha Sido Maravilloso Conocerte Saber De Ti Pero Mira Mira Como Me Acusan Y Después Que Se Quejó En Jeremías 15 Del 19 al 20 Por Tanto Así Dijo Jehová Si Te Convirtieres Si Te Convirtieres Yo Te Restauraré Y Delante De Mí Estarás Y Si Te Entresacares Lo Precioso De Lo Vil Serás Con Mi Boca Conviértase Ellos A Ti Y Tú No Te Conviertas A Ellos Te Pondré En Este Pueblo Por Muro Fortificado De Bronce Y Escúchame Bien Y Pelearán Contra Ti Pero No Te Vencerán Porque Yo Estoy Contigo Para Guardarte Y Para Defenderte Dice Jehová En Tu Día Difícil En Medio De Tu Prueba Si De Momento No Has Entendido Lo Que Ha Estado Pasando A Lo Mo Dios Te Está Diciendo Hoy ¿Sabes Qué? Has Estado Hablando De Mí Has Oído Lo Que Yo Te Mandé A Decir Pero Todavía No Lo Estás Haciendo Todavía No Estás Haciendo Lo Que Te Toca Hacer Todavía No Estás Confiando Plenamente En Mí Todavía Yo No Estoy En Tu Corazón Como Tu Dueño Y Señor Todavía No Estoy En Tu Viene La Prueba Te Pones Triste En Vez De Gozarte En Mí Y Hoy Yo te Digo A Ti Como Le Dijo Jeremías Conviértete Yo ya Me Convertí Pastor Jeremías Era un Profeta Echo Y Derecho Señalado Por Dios Y Ahí Estaba Dios Diciéndole Conviértete Porque La Real Conversión Es Cuando Cambiamos Nuestra Manera De Vivir No Es Solamente Decirlo Es Hacerlo Hoy Dios Me Dijo Que Hiciera Esta Exhortación ¿Sabe Que? El Primero Que Se Ha Tenido Que Convertir He Sido Yo Porque Hay Cosas Que Hay Que Hay Que Sacar De Adentro De La Gaveta Escondida Y Si Señor Sabes Que Aquí Está Delante De Tu Presencia La Pongo Jeremia Se Estaba Quejando Mucho Mucha Queja Y Poca Acción Ha sido Tu Talón De Aquiles Tú Lo Sabrás A Lo Mejor Es Tu Carácter A Lo Mejor Es Que No Puedes Controlar Tus Emociones A Lo Mejor Es Que Estoy Demasiado Confiado En Mi Cuenta De Banco Que Será No Sé Pero Yo Sé Que Tú Sabes Y Dios No Está Diciendo Claramente Conviértanse A mí Y Edifiquen Su Casa Sobre Mí Sobre La Piedra Sobre La Roca Para Que Cuando Lleguen Los Vientos Ustedes Prevalezcan Sobre Lleguen 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 Lleguen